Estábamos, nos encontrábamos trabajando, salimos a desayunar en el espacio de mis pies y cuando salió mi padre siguió con el malviviente que estaba sufriendo las cosas, en ese momento. ¿Usted pensó en el momento en que lo tenía que golpear, lo tenía que reducir o esto actuó porque ya está cansado? Un poco de las dos cosas, yo lo vi justo a mi padre que lo detenía allá y me agudé, llegué y lo estrangulé hasta el seducir y lo lanzó. Lo volvería a hacer, con todo lo que se quiere decir. Nosotros, llegar, tenerlo ahí, llegaron los otros vecinos. Ah, bien, bien, bien. Pero bueno, pudiste retenerlo hasta que llegó la policía. Sí, sí. ¿Es conocido en la zona? Sí, hay algunos que dicen que sí. Pero yo no lo conozco porque nosotros no estamos trabajando. Ah, claro, claro, ustedes están trabajando ahí en el lugar. Diego, ¿es la primera vez que sufren un robo de estas características? No, ya, este es como la tercera. ¡Uh, tercera vez! ¿Qué fue en las otras oportunidades? Nuestra oportunidad entró en mi casa y nos dimitió también cuando estaban sacarme. Y la segunda vez lo logramos también, lincha. Diego, bueno, ¿vos actuaste por impulso o tenés algún tipo de preparación física, algo como para...? Sí, yo te he preparado, nieto, así que, como bien llegué, lo veo yo, sí. Ah, bien, bien, bien. De las artes marciales, efectivamente. Ah, ah, bien, bien. Y bueno, ¿y le recomendás a la gente que se instruya, no, en defensa personal, algo? No, lo primero que hagan es que cada vez que lo logran pillar, que lo estrangulen detrás y hasta que se dé sol. No, lo primero que hagan es que se articuló en el espacio para o tener problemas.